Bueno, como manda la actualidad, tenemos que decir que la rueda de prensa anunciada por el hijo del que fue presidente del gobierno, Adolfo Suárez, figura clave en la transición democrática española, pues lo que ha anunciado es la muerte... Inminente, no que esté muerto. Inminente, inminente, pues no sé, a lo mejor lo mantienen con respiración asistida y lo desenchufan, o yo no sé. No sé qué es, y tampoco entiendo muy bien a qué viene a dar una rueda de prensa para decir que va a pasar lo que va a pasar. Pues cuando pasa, se avisa, se ha ido llorando el hombre. Sí, han hablado de las sonrisas que les ha dado a la familia, ha habido aplausos por parte de periodistas, está acompañado por netos, hijos, etc. Esta es la noticia, ¿no? Sí, bueno, pues es la noticia que no es noticia, que sea la noticia de todo el fin de semana. Bien, cumplida nuestra obligación con la actualidad, hoy tenemos también una obligación con algo que es totalmente inactual, sin embargo actualísimo. Bueno, Enrique Cerezo, bienvenido. Buenos días, buenos días, muchas gracias. Y además es una persona que siempre hemos querido mucho en esta casa, y él nos ha apreciado, y es todo amor y simpatía. O sea, salvo cuando jugamos al fútbol... Nadie es perfecto. Pero yo ya he explicado que si no ha de ser el Madrid el que gane algo, que sea un equipo español, que sea el Atlético de Madrid. O sea, bien. Pero Enrique tiene además, una productora, Mercury Films, que tiene además los derechos, y yo creo que la mayor parte de las películas españolas, Enrique. Una parte importante. Importante, como el 90%. No llegamos a eso, pero no descartamos en llegar. Sí. Bien, una cosa que siempre me ha producido curiosidad. ¿En qué momento, creo que fuiste tú fundamentalmente, me parece que también lo hizo Frade, que en paz descanse, empezasteis a comprar cine español que todo el mundo despreciaba? No, Frade no ha muerto todavía. Bueno, no, perdón, quiero decir que está un poco fuera, digo, del mundo de la... Bueno, no, no, la verdad no lo sé. Pepe Frade no sé cuándo empezó a comprar. Nosotros empezamos a comprar, yo empecé a comprar en el año 85, 86. Y empecé a comprar por esa razón precisamente, ¿no? Porque realmente había una serie de películas, una serie de títulos que eran muy interesantes dentro de lo que ha sido la historia del cine español. Y realmente pues estaba prácticamente casi todo perdido, inclusive por los propios dueños, ¿no? Que eran los herederos o los productores originales de las películas. Y realmente pues empezamos una labor que fue una labor muy labriosa, porque fue no solamente era la compra que comprabas, sino dónde estaban esos materiales. ¿Y dónde los encontrabais? Pues esos materiales muchísimos se encontraban en el extranjero, muchísimos se encontraban en los laboratorios aquí, pero todos en un estadio de conservación, algunos bastante malos. Porque tú sabes que el celuloide tiene uno de los problemas que tienes, que se va deteriorando con el tiempo y pierde color, pierde una serie de cosas. Y como realmente los productores de aquella época, en el momento en que la película se estrenaba, lo demás ya no importaba, porque ya prácticamente las películas ya no tenían vida, no había sistema, no había posibilidades de nada. Pues entonces realmente lo dejaban prácticamente abandonado. Afortunadamente hoy no se deja abandonado, sino que encima se hacen copias con negativos, con internegativos, para que realmente el tiraje de copias, que es lo más complicado hasta ahora, porque ahora ya con el digital ya prácticamente todo eso ha desaparecido, pero ahora ya prácticamente los materiales de los últimos años están en muy buenas condiciones. Antes nos contaba Isabel que una niña suya, que es muy lista, como su madre, natural, le repone una película de español, que era Marcelino. La familia y uno más. La familia y uno más. Y dice, no, bájamela en color. Lo de bájamela luego me ha arrepentido, porque el señor Cerezo si está en contra de algo es precisamente de la piratería, con razones lógicas. Bueno, yo estoy en contra de la piratería cuando hay una alternativa comercial decente. Es decir, cuando hay un producto a un precio razonable de calidad, si no... Bueno, ahora ya lo hay, ahora ya lo hay y ya no hay ningún problema. Pero la gran cuestión es, para mucha gente joven, bueno, los míos, es decir, no han visto clásicos de cine español, en parte porque el deterioro, en parte porque las modas, luego porque además yo creo que el cine moderno español le ha hecho flaco favor al cine clásico español. Es decir, ha estigmatizado pues toda una producción y unos años, por ejemplo, los años 50 y 60, que se produjo un cine extraordinario. Extraordinario. Extraordinario de una... Y censurado, y censurado, pero extraordinario. Pero extraordinario. Si la censura al final te quita un poco. Lo que no te quita es el talento. Y talento había, pero para dar y tomar, y grandes actores, grandes directores. El problema es cómo se lleva eso a los medios nuevos. Es decir, cómo se convierte esto en algo que se pueda ver, pues en Blu-ray, que se pueda ver con la calidad que exigen ahora, y además que la gente está acostumbrada a eso, y si no tiene esa calidad no la ve. Si la película no tiene calidad de imágenes de sonido, es muy difícil que la gente la quiera. Y ahora están las televisiones, que normalmente hasta hace unos cuantos años atrás ya te pasaban copias en un mal estado, pero ahora afortunadamente todo eso ha cambiado. La gente quiere calidad y se le da calidad. Bueno, ¿cuándo empiezas tú este proyecto de las 300? Estos de los 300 es como los de Esparta. No, bueno, esto es una cosa que ya llevamos hace tiempo trabajando en ello, ¿no? O sea, ya restaurar películas, que es un trabajo muy largo, muy delicado, muy pesado. Y sobre todo, sí, porque requiere mucho tiempo, ¿no? Requiere mucho tiempo. Hay películas que a lo mejor en tres días las has dejado prácticamente perfectas, y hay otras películas que te pasas tres, cuatro y cinco meses y estás todavía ahí fotograma, fotograma, reparando, poniendo un fotograma anterior para otro para recuperar. Afortunadamente la técnica y la digitalización de todo esto, pues es rápido y te quita mucho menos tiempo del que uno se espera, ¿no? Pero de todas las maneras hay películas que tienen un trabajo importantísimo. Bueno, ¿cuáles son las que primero vais a poner en el mercado ya con esta definición? Bueno, antes decíamos que, nos decían, que el último cuplé se va a ver mejor de lo que se vio en el cine. Bueno, yo siempre lo digo, porque además yo que he estado presente en muchísimas restauraciones de estas, es que cuando una película normalmente la has visto por televisión en un formato normal, la has visto en vídeo en un formato normal, la has visto en DVD, en lo que es DVD, pero claro, cuando ya la haces la película y la grabas y la imprimes en alta definición, ya es que todo cambia, o sea, todo cambia. O sea, todos los defectos que había y que el mismo celuloide tapaba, ahora se ven, pues eso, los brochazos en un decorado que se han dejado, déjalo que no se ve, la raya no se ve, ahora se ven todos perfectos y hay que quitarlo, y ahora hay que quitarlo y también se quita, afortunadamente. No, esto es asombroso, o sea, que lo de Sara Montiel va a ser... Bueno, Sara Montiel, hay un plano de Sara Montiel en la película del último cuplé, que no te puedes imaginar lo que es de ella, porque en aquella época había una gran ventaja y es que los fotógrafos, los directores de fotografía, eran directores de fotografía, y eran fotógrafos que, bueno, las películas en blanco y negro, en alta definición, es un espectáculo, las películas de Gernet, de Marcelino, hasta todas las películas que había, es un espectáculo verlas, porque tiene el negro es negro, el gris es gris y el blanco es blanco. Bueno, y luego además que la calidad que había y el trabajo en el blanco y negro, que viene del expresionismo alemán, estaba pensando en la Torre de los Siete Jorobados, por ejemplo, la de las películas recuperadas, bueno, es que hay algunas escenas, pues eso, cuando hay talento, hay talento. No, todas las películas de Neville, a la que ha dicho, todas las películas de Neville son fantásticas. Bueno, ¿cuáles son las primeras que tú has empezado y cuáles son las primeras que se van a poder comprar? Bueno, mira, nosotros hemos empezado hace muchos años a restaurar y a digitalizar, y sobre todo a tener todo el material en HD, en alta definición, que luego lo empleas para hacer Burrays o para pasarlos en las televisiones, en alta definición, tal. Entonces, hemos llegado a un acuerdo con un distribuidor hace cosa de unos meses, y entonces el distribuidor, dándose un margen comercial importante para él, pues todas las películas que sacamos ahora, que son, me haces 12 o 13 películas, todas están restauradas y digitalizadas. Lo que pasa es que él, desde un punto de vista comercial, eligió de varios tipos, eligió películas de Oeste, películas de Marisol, películas de... Almodóvar también. Almodóvar, Plácido, está también Plácido. Entonces, llega ese momento, por ejemplo, de Almodóvar está la película de Matador, que es una película que realmente no es de las películas de Pedro. No, es de las menos, pero visualmente es de las mejores. De las mejores, exactamente. Entonces, todo esto ha hecho un pupurrí, entonces, mensualmente irán sacando 10 o 12 títulos con diferentes temas de diferentes sitios. Por ejemplo, una de las cosas que lo que nadie de la gente se cree es los Wester, los Spaghetti Wester, que en cualquier televisión es que rompen audiencias. No, no, claro. Rompen audiencias los Spaghetti Wester, que parece una tontería, pero es que es verdad. Porque tiene un tema que es muy simple, que es el bueno, el malo y el final feliz. Sí. Y en medio, acción, disparos, etc. Y eso a la gente le vuelve loca. Sí. ¿Me entiendes? Hombre, empezó a trabajar en tal Clint Eastwood, empezó a trabajar en eso, algo valdría, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Bueno, ¿y cuáles son los primeros títulos que están? Los primeros títulos salen algunas, dos títulos de Terence Hill y Buzz Spencer, de los que hicieron ellos Trinidad, los famosos Trinidad. Sale el último cuplé, sale Plácido, sale... La verdad es que no tengo aquí ahora mismo la lista, no me acuerdo de todo. Esto es Sor Citroën, ¿no? No, Sor Citroën, no. Sale Marcelino Panivino. Bueno, Marcelino Panivino. Esa es maravillosa. La primera, la primera. Es maravillosa. Sí, sí, la segunda también la produje yo, la primera no, la segunda la produje yo y no era tan maravillosa. Aunque estaba Fernando Fernández Gómez, excelente, en la película de... Sí, pero de esas películas es que está en estado de gracia, pues como pasa con Casablanca. No tenía ni guión, pero es igual, desde el principio hasta el final sale una película... Marcelino fue una película que se hizo en cooperativa. Se hizo en cooperativa, o sea, todos funcionaron para que se hicieran las películas y todos pusieron su sueldo para que se hicieran las películas. Rivelles también. Bueno, veo que tienes también Belle Epoque, que es una de las oscarizadas. Veo en alta definición que está fantásticamente bien. Y es muy divertida la película, ¿eh? Sí, sí, la hemos visto. Salen unas chicas feísimas, ¿no? Ariadna Gil, Penélope Cruz... Realmente, no sé cómo se atrevieron a sacarlas. Bien, ¿cuál es el ritmo que van a tener esta actualización? De 10 a 12 películas al mes. Al mes. Es decir, que en un año podemos decir que habrán salido más de 100 películas clásicos de cine español de todos los tiempos. Más títulos no aguanta el mercado, ¿no? Por ejemplo, ahora intentamos sacar, porque el otro día tuve una reunión muy cordial con Gonzalo Suárez, y vamos a sacar también, al margen de esto, todas las películas de Gonzalo Suárez en alta definición en Blu-ray. Bueno, fíjate, Don Juan, fíjate, Maril, y tú que has conocido ese negociado. Bueno, el de Don Juan, dices. Está feliz, además de verdad. Claro, claro, porque era una de sus grandes angustias, la de que no estuviera todo guardado como se debe, en alta definición. Desde Itirambo hasta la que quiera van a estar ahí. Itirambo es la primera película que vi yo en Arte y Ensayo, con Charo López. Es que era la primera película que hacía y era una cosa, era tremendo. O sea, en fin, salías del cine a la Plaza del Paraíso y parecía que se había hecho oscura. Bueno, con Charo López y el propio Gonzalo Suárez, que muchos no lo saben porque estáis reconocibles, ¿no? Sí, sí, pero la verdad es que era un poco difícil sobrevivir a esa imagen. Y él tenía la novela Roca Bruno batea y Itirambo, la novela me parecía horrible, pero la película era maravillosa. Y luego Gonzalo Suárez ha hecho películas estupendas. Estupendas. Y una biografía muy buena del Marqués de Sade, que nadie le ha echado nunca, ni en cara ni a favor. Debería producírsela el señor Cerezo, porque no hubo forma de que produjeran la película aquí de Sade. Hombre, pues ahora sí, ahora eso sería una cosa blanda ya para adolescente. Sí, con esto de nada, eso va. Cualquier esposo de publicidad. Quizás demasiado blandito, sí. Pero son 300 títulos en total. Sí, son 300 títulos, pero lo que te decía es que no son 300 títulos, es que hay miles de títulos que saldrán, pero saldrán con el tiempo, porque si no practica antes que sí, imposible. El mercado no puede absorber tantos títulos. Y si a ti te dijeran, porque lo tuyo es una vocación, tú empezaste desde crío, ¿cuáles fueron las primeras películas las que a ti te llevaron al cine? Yo cuando estaba aquí en Madrid, yo nací en Madrid, pero no viví en Madrid, viví en Segovia durante muchos años Cuando yo venía aquí a Madrid, que venía temporadas a casa de mis abuelos y cosas de esas Yo me pasaba mañana cuando había cines de sesión continua, maravilloso, que empezaban a las 10 Pues salía a las 2, comía y me voy al cine, y me veía 4, 6, 8 y 10 hasta que me dejaban llegar a casa ¿Y qué películas recuerdas así como todo? Todo, 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 me gustaban mucho las películas del oeste, que en aquella época eran magníficas películas del oeste No, no me refiero a los espaguetis puestos, que luego hubo alguno maravilloso, pero sí me refiero a los grandes clásicos del oeste Bueno, claro, es que se estrenaban a la vez prácticamente, todo, John Ford, Juan Fox Y luego se reponían en verano, cada 10 años cuando se habían pasado el estreno, se volvían a reponer en verano No, había una gran cartelera, y no hacía falta ni refrigeración, ni ninguna cosa de esas en los cines Iba uno todo el verano allí, y se metían unos en los cines a las 4 de la tarde, y salía a las 10 de la noche perfectamente bien para cenar y irte a dormir La gran cuestión de la piratería y de esa especie de gran autopista de acceso a todo, a lo bueno, a lo malo y a lo regular que es Internet Ahora, ¿cómo se plantea? Porque yo recuerdo en la industria del disco, que al principio decidieron negarlo todo Bueno, el resultado es que la industria del disco se fue a freír espárragos Es decir, no ofrecieron una alternativa a la piratería ¿Cómo os lo planteáis ahora en el cine comercial, la gente que estáis en este medio? Mira, el Internet es una herramienta fantástica, pero hay que saber usarla Y realmente no quiere decirse de que el que sea una herramienta fantástica y que tenga unos usos maravillosos para que todo el mundo pueda disfrutar de ellos Pues yo creo que tienen, las películas tienen unos dueños, tienen un sistema, ¿no? Y todas las películas, pues el que la quiera ver la tiene que pagar Lo que es triste y lo que realmente es complicado es que aquí en España se hace muchísima piratería Tú sabes que somos el primero o el segundo país, no sé si China está delante de nosotros o nosotros delante de China O Corea está también por ahí en esa zona Pero es curioso porque aquí no hay ese sentimiento de culpa cuando se comete, entre comillas, un delito Y digo entre comillas para que nadie se sienta ofendido, ¿no? Sí, sí, sí Para que nadie se sienta ofendido, porque yo cuando voy a un sitio, a una tienda, a una perfumería Me llevo un frasco de colonia o me llevo un frasco de lo que sea El señor de la puerta me dice, o usted, o lo ha pagado, dice, no, pues déjelo usted ahí que no es suyo ¿Me entiendes? Entonces aquí no, aquí se bajan las películas, se baja de todo Y aquí no se siente esa culpabilidad que uno necesita para decir, oiga, que esto no lo tengo que hacer Yo comprendo de que cuando no ha habido ofertas, que realmente la gente diga Oiga, pues miren, no había nada y me lo tenía que bajar porque me gustaba, me apetecía y quería verlo Pero es que ahora hay muchísimas ofertas, hay muchísimos portales Cada día van a venir más portales de todo esto Y yo creo que realmente la gente tiene que concienzar de que si no lo puede ver, que lo vaya a comprar Y si no lo puede comprar, pues que no lo vea ¿Y tu productora no se plantea precisamente hacer un portal de cine español para poderlo descargar? Bueno, tenemos uno ya que se llama Filmotech, que es un portal que está desde hace ya muchos años Hace ya 4 o 5 años que está Sí, pero ya sabes que todas las cosas de internet hay que anunciarlas cada 15 días Porque todo peliclita y si no piensas que se ha pasado Ese es el tema Hombre, nosotros tenemos muchas películas en muchos portales que ya existen y que están funcionando Y que realmente se pueden ver, unas se pueden ver con una tarifa plana y otras se pueden ver pagando por cada un euro o un euro y medio o dos euros por cada visionado Y yo creo que realmente, yo creo que es lo que la gente al final va a entrar y va a dejar ya de olvidarse de todo este Aparte de que me imagino que con la nueva ley de propiedad intelectual Van a tener muy difícil el acceso a poder bajar esa película y a poder hacer lo que realmente se ha venido haciendo hasta ahora Yo en eso no creo, pero que si hay una alternativa de calidad por un euro, prefieres pagar un euro y tener una copia de calidad, eso seguro Es decir, la ley, bueno, sería la primera ley que funcionara en España Bueno, en Francia No funciona ni en la Constitución Oye, en Francia funciona muy bien el sistema Pero en Francia tiene la costumbre de ir al cine francés y de pagar, que eso es una cosa que aquí no... No, y que quieren al cine francés y que luchan por el cine francés y que el cine francés hace mucho más dinero que el cine americano en muchísimas películas Pero por supuesto, pero eso es un vicio francés Lo que pasa es que aquí tuvimos la mala suerte en el cine español, que yo creo que se siguen haciendo... En el cine español se hacen buenas, malas, regulares películas, igual que en Francia, en América, en Italia y en todos los sitios Porque en todos los sitios se hacen malas películas Lo que pasa es que aquí hubo un tema político-social, económico-cinematográfico que fue un desastre con la famosa guerra de Irak Ahí se empezó a hablar mal del cine español No con razón, sino porque era un tema político Porque que los actores, directores o técnicos puedan decir en un sitio, no puedan decirlo Y que cueste que yo estoy a favor de que se diga en un espectáculo donde vas a dar unos premios y en la gran noche del cine español Que se haga un tema político Pero como España está politizada, España está judicializada Pues entonces no nos tenemos que extrañar Aquella noche fue una noche desgraciada para todos Y a partir de esa noche, durante muchísimos años, hasta hace muy poco tiempo El cine español ha caído en desgracia de todos los medios de comunicación Las subvenciones, la piratería, en fin, ha habido de todo y nada bueno para el cine español Yo espero que ahora, que se hacen buenas películas, como siempre Con unos nuevos directores, que son grandes directores Con unos nuevos autores y guionistas, que son buenos guionistas Que la gente otra vez tome la posibilidad de que vuelva al cine español Que es un cine suyo de siempre Y que lo ha sido y que lo será además Bueno, pues nada, enhorabuena Enrique por esto Que funcione muy bien y dentro de un año nos vemos y repasamos las 300 mejores películas Podríamos hacer en Libertad Digital, pero por votación O sea, las 10 mejores películas del cine español Porque claro, con las generaciones cambian los gustos, las valoraciones, etcétera Bueno, hay una lista, hay una lista que nosotros tenemos hecha de varias personalidades de la industria Que son las 100 mejores películas del cine español Lo que pasa es que lo íbamos a haber hecho así Haber sacado las 100 mejores películas del cine español Pero los distribuidores, que siempre uno está, prefirieron mezclar y alternar Para que al que le guste el oeste se vea una película del oeste O la compre, al que le guste el drama, se vea una película del drama Sea moderna o sea vieja o sea... Por eso cuando ya dentro de un año que podemos recapitular Ah sí, sí, habrá que hacer Bueno, me imagino que será Porque me imagino que después de esta tecnología Que es una tecnología importante Porque la calidad del Blu-ray es sensacional Es sensacional, o sea, no te lo puedes ni imaginar lo que es Y sobre todo en películas de estos años Que realmente se habían visto siempre mal Y no con esos colores, ni con esa frescura que realmente hay Y la verdad es que quedan muy bien, muy bien, muy bien Yo pensaba que venía un programa deportivo Cuando esta mañana... Siempre es deportivo, es que aquí... Entonces no he traído unas muestras para que vieses la calidad de los Blu-rays que realmente hay Pero no os preocupéis que las mandaré Bueno, muchísimas gracias Enrique de verdad por esta tarea Porque esto es lo que hay que hacer Es decir, poner realmente al alcance de la gente Lo que se decía del nodo El mundo al alcance de todos los españoles Bueno, el cine español al alcance de los españoles Pero el cine de calidad, claro No una cosa... Federico, y que eso es historia de España No solo es arte importante Que hay películas fantásticas Historias de la radio Bienvenido Mr. Marshall Calabuch ¿Cómo se va a entender España sin eso? Tú ves, por ejemplo, toda la vida alrededor Bueno, bueno El crimen de Mazarrón O sea, pero la vida alrededor es la vida misma De la gente corriente de España El pisito El pisito, sus películas nuestras son Son películas maravillosas Y para la gente joven, para que entienda España Lo que ha sido Pero, ¿cómo hemos llegado a esto? Y te dicen, pues verás, hijo Esto empezó así Mira, yo te voy a decir Yo tengo, vamos Tenemos una pequeña emisora de televisión Que transmite en la Comunidad de Madrid Y que realmente las películas que ponen Son las películas nuestras Indiscutiblemente Porque no podemos pagar otras Si pudiéramos pagar A lo mejor también las pondríamos Y ponemos realmente Unas películas que son tan desconocidas Que realmente, prácticamente Ni yo mismo me acuerdo Que se puedan existir Teníamos un ciclo que se llama Cineforum No sé cómo se llama O Cineclub o alguna cosa de estas Que tenían unas audiencias espectaculares Para aquí Para lo que es la Comunidad de Madrid Compitiendo Con todos los grandes programas estrellas De las televisiones grandes e importantes Pero, por supuesto Y eso es encantar Y todas en blanco y negro Todas en blanco y negro Bueno, muchas gracias, Enrique Enhorabuena por esta iniciativa Y en un año repasamos Encantado Si no ganamos, ganad O sea, porque esto es así ¿Por qué tenéis tanto miedo? ¿Por qué tenéis tanto miedo? Porque estáis jugando muy bien Bueno, vamos a ver quién nos toca hoy Espero no jugar Seis partidos En la misma temporada Oficiales ¿Quieres decir con los mismos? Con los mismos No, no ¿Tú cuál prefieres? Yo prefiero Si quieres que te diga la verdad Me da lo mismo cualquiera Menos los dos españoles Me da lo mismo Pero yo preferiría Al United Al Manchester O al Dortmund Sí Que no están en su mejor momento Que no quiere decirse Que porque no estén en su mejor momento Sean más fáciles Sí, pero bueno Pero podéis Hombre, si habéis destruido el Milán No vais a Maserrun y ya merece Algo así, ¿no? Sí, sí, sí Y de Máster ¿Y de Másteril goles a De Gea? ¿Cuál? Fíjate Nosotros siempre tenemos buenos porteros Buenos delanteros Y buenos medios campistas Bueno, y conseguís una cosa Que es comprar barato y vender caro Bueno, eso es lo que siempre hay que hacer Claro También en el cine Bueno, muchas gracias Enrique Una pausa Sí, empezamos a hablar de cine En el caso de estrenos Hablamos de teatro con Allanta Hablamos de libros Tenemos de todo Pero antes, recomendación para mayores de 55 O un mayor de 55 Que tenga una menor de 55 a su lado Porque se puede ir con viajes al corte inglés Sí, sí, pasa Hay ocasiones en que sucede A veces pasa, sí O al revés Que todo puede pasar De hecho, creo que la película De la que nos va a hablar ahora Andrés Arconada La del gran hotel Tiene mucho que ver con una historia así De una relación de edades diferentes Con viajes al corte inglés Lo que sí que vamos a conseguir Son los mejores descuentos Y sobre todo La garantía de viajar Con la mejor agencia Que además Nos garantiza el mejor precio Y nos deja pagar De forma aplazada Sin ningún tipo de interés Hay un número de información Es el 902-400-454 902-400-454 Y la página web La de siempre www.viajeselcordingles.es Pausa y seguimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!